La verdad es que, bueno, Camilo Valdivia es un productor de moda muy, pero muy importante de nuestro país. Él trabajó en los años 90 y durante principios del 2000 muy activamente haciendo los desfiles más importantes quizás de la moda, del mundo de la moda. Y ahí lo vemos con distintas personalidades, Raquel Argandoña, Carolina de Mora, por supuesto Carolina Jorquera. Todas esas grandes modelos de principios del 2000 que hubo en nuestro país, Camilo fue un gran impulsor de ellas, ¿no es cierto? Entonces, él tenía el cariño de los grandes diseñadores también como Rubén Campos. El oso troncoso. El oso troncoso eran muy, pero muy amigos. Trabajaron codo a codo durante mucho tiempo, así que yo me imagino que ahora estarán en el cielo haciendo sus propias pasarelas. Por supuesto. Y entonces los dos, yo tengo muy buenos recuerdos de Camilo y del oso troncoso. Y la verdad es que ayer, bueno, me avisaron a través del Facebook y lo sentí muchísimo. Fue realmente impactante. Era muy joven además. Entonces, uno siente que se van esta gente y que este, yo les digo la verdad, que este año 2016, pucha que... Yo quiero que ya se acabe pronto, queda tan poco, por Dios, que se acabe pronto, que en estos tres días que nos quedan, no se nos vayan más gente así, tan relevante, tan importante, porque nos hacen pensar en lo frágil de la vida, ¿no? Sí, pues Ale, levanten lo que tú señalas, tomarle el peso también a vivir el aquí y el ahora. Y sus musas quisieron despedirse, Nati, de la siguiente manera. Vamos a ver sus mensajes. Este mensaje es de Pancha Merino 1, dice... Dice, un gozador de la vida, Camilo Valdivia. Ahí aparece una foto, pero todas las personas que pertenecen al mundo del espectáculo, de la moda, conocen a Camilo. De hecho, el primer concurso en el que participé, lo organizó Camilo Valdivia. Y de hecho, puso a Oso Troncoso también en la pasarela, porque de hecho, todas las candidatas tenemos que vestirnos como con la ropa del oso. María Alvero también nos escribe. Dice, descansa en paz, Camilo Valdivia. Gracias por todo y mi más sentido pésame a la familia. Mira, Carolina Parson también está con nosotros. Dice, mi más sentido pésame a la familia y amigos del productor chileno Camilo Valdivia, quien falleció hoy en la ciudad de París. Él descubrió también a muchos diseñadores. Él siempre, bueno, realizaba desfiles. De hecho, estuvo en la época del boom de los desfiles de moda, porque ahora no se realizan tanto, pero quizás en los 90 había muchas pasarelas, pasarelas. Ahora hay un par de pasarelas que son reconocidas. Y él le dio espacio a muchos diseñadores para que partiran su carrera. De hecho, también, bueno, Claudio y Mancilla fueron incluidos entre estos diseñadores también que partieron de la mano de Camilo. Qué lástima. Y se sabe más antecedentes, Alice, si estaba acompañada con su familia, qué fue lo que pasó, si se descompensó, si estaba tratándose alguna enfermedad en Francia. Bueno, lo que sí vi en las noticias, yo la verdad no lo sabía, digamos, es que estos últimos meses él hizo una muestra en París. Yo sabía de eso también, una muestra en París justamente, y fue en un contexto personal marcado por la depresión y algunos problemas económicos. Estaba con depresión. Sí, al parecer, o eso, son las informaciones que han aparecido en los medios. A mí no me consta mucho, digamos, pero es la información que yo leí. Lo único que sé es que fue un ataque al corazón el que terminó con su vida. Había bajado mucho de peso. Había bajado muchísimo. Muchísimo. Pero él quiso bajar. Claro, él había bajado mucho de peso. Por salud. De hecho, tengo una amiga que es diseñadora que se llama Anissi Manugian, que fue hace poquito con Camilo Valdivia y Renata Ruiz a Francia. Estuvieron haciendo una sesión de fotos muy bonita en la Embajada de Francia. Ella no notó nada de esto, pero claramente quizás estaba viviendo un duelo personal, algo más íntimo, una depresión íntima. Pero sin duda el mundo de la moda no va a olvidar a Camilo porque hizo nacer a varios rostros sobre la pasarela como modelos y también como diseñador. Oye, parafraseando un poco a la Catita, que siempre nos decía que cuando alguien tenía un problema o una afección cardíaca, eran penas, dolores del alma que estaban ahí acumuladas. Hay un tema médico también ahí, si tenía una depresión y si se la estaba tratando. Es súper importante que esa enfermedad se trate con un equipo multidisciplinario. Porque hay pastillas que, claro, te manejan la depresión, la controlan, pero te pueden generar temas, alzas de presión en la cabeza y te generan un accidente cardiovascular, te pueden generar problemas cardíacos. Por eso la depresión es una enfermedad tan jodida. Porque no solamente tienes que manejarte la cabeza, tienes que ver con un equipo multidisciplinario que esas pastillas que estás tomando no te dañen otros órganos del cuerpo. Mira qué importante, Mike, que el consejo es saber también. Qué duro para la moda. Para la moda este mes ha sido muy duro. Sí, además Pablo Galvez, Luciano Brancoli en España. Bueno, mandarle todo el cariño desde acá, del panel de intrusos a su familia, con muchísimo afecto en este momento tan difícil, además, de espatear el cuerpo y todo lo demás. Muchos besos para él.